Las cartas acercan a la gente, por eso escogí este trabajo. Y es que nada se comparaba a los rostros felices, a los abrazos emocionados, y claro, a las pincel de los jueves con mis amigos. Pero un día el correo cambió, y cada uno tuvo que tomar su propio camino. Años después, y en nombre de nuestra auténtica amistad, tomé una decisión. Y aunque eran cientos, busqué sin descanso a todos los Félix Flores, Juan Rodríguez y Jesús Pantoja, pensando en volver a reunirnos. Pero no los encontré. Ellos me encontraron. Desde 1863, el sabor en su punto de Pilsen Callao reúne a los amigos de verdad. Pilsen Callao. Auténtica cerveza. Auténtica amistad.